A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento aleatorio dentro del banco de preguntas. Para crear este tipo de preguntas debes tener varias preguntas de respuesta corta en la misma categoría. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a nuestra categoría debes ir al bloque de ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde quieres añadir la pregunta y por último pulsar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona la opción emparejamiento aleatorio. Una vez dentro comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación indica el nombre de la pregunta. Por defecto aparece emparejamiento aleatorio pero si quisieras la podrías cambiar. En el enunciado de la pregunta vamos a poner el siguiente texto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez estés revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación deberás elegir el número de preguntas que quieres formen parte de tu pregunta de emparejamiento aleatorio. Dependiendo del número de preguntas de respuesta corta que tengas en la categoría podrás elegir cualquiera de ellas. En este caso vamos a elegir dos. La siguiente opción que te aparece es retroalimentación combinada donde podrás darle una información al alumno que también le saldrá una vez haya terminado el examen en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna de ellas se mostrará el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna respuesta se le mostrará el texto del final. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos donde deberás especificar la penalización por cada intento incorrecto. Recuerda que esta sección sólo tendrá validez cuando estés configurando los exámenes que permitan a los alumnos reintentar varias veces las preguntas. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a intentarlo. Por cada intento acumulará una puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Los cuadros de texto que aparecen a continuación son pistas. En función del número de pistas que le des al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si les das dos pistas podrás reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón guardar cambios. Si quieres ver el resultado de la pregunta que acabas de crear puedes pulsar en la lupa que se sitúa a la derecha. En esta nueva ventana tendrás una vista previa de cómo quedaría la pregunta en el examen con el nombre de la pregunta, el enunciado y las preguntas de respuesta corta que hemos elegido dentro de la categoría. Gracias. 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 Gracias.